Suena Recha Ese tema De la más reciente traducción discográfica Nuestros amigos de Recha Se llaman Bumby 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 Una leña que se quiere disfrazada Resultado del fracaso está probado Puede volar Puede volar Puede volar Puede volar Puede volar Hay de falta una experiencia que yo tengo Tras enseñarle a besar y como yo beso Eso te llevará cien años de lo puesto Puede volar 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 En la luz de tu cuerpo Por un alma merece En la luz de mi vida No me compares En la luz de tu cuerpo En la luz de tu cuerpo Nosotros en la luz de tu cuerpo ¡Vamos! Oigo, si quieres, me dañasta, me levanto Y veces sé que voy a hacerme mal Y así tengo, si me sobra, me dañanza Oigo, si quieres, me dañanza, me dañanza Oigo, si quieres, me dañanza, me dañanza Que no perdido, intentaré pa' olvidarme De noche a noche, y poco tonta sufrirás al tener ti Oigo, si quieres, me dañanza, me dañanza Oigo, si quieres, me dañanza, me dañanza Te dañanza, me dañanza, me dañanza No me compare.